Buenas a todos. Gracias Pablo por estar acá. Bueno, no, está perfecto. Este fue un muy buen año para YPF, con respecto a los juicios que Marx, la expropiación de YPF que lograron dejar atrás. Te pregunto, ¿qué otros proyectos, qué otros objetivos tienen en lo que queda del año? Tengo entendido que es Palermo-Aike y el proyecto de GNL. ¿Cómo vienen esos dos? Sí, bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Sofía, nosotros este año, el año pasado, informamos un crecimiento interanual de barriles equivalente del 8%. Fue el salto orgánico más importante de YPF en crecimiento de barriles de los últimos 25 años sin tener en cuenta las absorciones. Informamos un EBITDA de 5.000 millones de dólares y una ganancia de 2.200. Para mí, el indicador más importante es el factor de crecimiento de la producción. Este año lo que hicimos fue empezar la construcción del oleoducto Vaca Muerta Norte. Pusimos en funcionamiento el oleoducto que va a Bio Bio, de Vaca Muerta a Bio Bio, después de dos años donde el oleoducto estuvo en reparación. Eso ha permitido a partir del mes de junio empezar a exportar. Después de 16 años, YPF vuelve a exportar con sus socios a Chile. Hoy estamos en 40.000 barriles. Cuando esté terminado Vaca Muerta Norte, a fines del mes de septiembre, vamos a estar en 110.000 barriles. El otro proyecto importante es Vaca Muerta Sur. Acá está el gobernador electo y mi amigo del gobernador de Río Negro. Ese es un proyecto que va a determinar el crecimiento de la industria, de toda la industria, no solamente de YPF. Hoy el incremental de producción está necesitando mayor infraestructura, eso lo sabemos. YPF hace dos años que empezó ya con este proyecto. Y el otro proyecto grande que nosotros creemos que va a cambiar la matriz energética de la Argentina es el proyecto de gas natural licuado. Creo que es un proyecto fundamental para la Argentina, que requiere del esfuerzo de toda la industria. En la primera etapa necesitamos 11 millones de metros cúbicos y después 2 de 22, con lo cual prácticamente va a haber que producir el 80% del gas que hoy se produce en la Argentina. Es un proyecto a 10 años, con un módulo de 5 millones de toneladas y 2 de 10. requiere la construcción de un gasoducto igual al NK de 36 pulgadas y después 2 gasoductos más. La primera etapa de la inversión son 10.000 millones de dólares, donde YPF y Petronas están un 50%, con una compañía como Petronas que conoce la Argentina, es socia de YPF del año 2014, confía en la Argentina, confía en YPF, y estamos esperando que el Congreso sancione el marco regulatorio. ¿Cuándo se aprobaría? ¿Cuándo crees? Yo espero que sea antes del fin de año. Nosotros, aprobado el marco regulatorio antes del fin de año, estaríamos firmando la decisión final de inversión. Estuve reunido con el CEO de Petronas hace un mes. Ellos manifiestan constantemente su confianza en el proyecto, creen en el proyecto, están muy entusiasmados. Es un proyecto que al final del año de tiempo va a producir 25 millones de toneladas. Para que nos demos una idea, España consume anual 21, Francia consume 25, Petronas, que es la cuarta productora de GNL del mundo, produce 33. Entonces, tenemos un enorme potencial de gas. Yo creo que este proyecto es un proyecto de YPF y Petronas, pero necesitamos a todos los productores. Va a haber que invertir en producción muchísimo. Y, digamos, es un proyecto que abarca a todos los productores de gas. Totalmente. Y YPF solo no lo va a poder hacer. Ahora, ¿cómo convencen a los socios, a las empresas, de que inviertan esa cantidad de dinero con las restricciones cambiarias, por ejemplo, con la incertidumbre a veces política y económica? ¿Qué les dicen? ¿Alcanza con el proyecto para cubrir ese riesgo o necesitan más? Porque siempre que hablan dicen, bueno, seguridad jurídica. ¿Cómo hacen ustedes para decirle, no, inviertan igual? O precios de mercado, después te preguntan de combustible. GNL es un marco regulatorio que da ventajas comparativas a nivel impositivo, da seguridad jurídica. Necesitamos que las provincias también hagan su parte. Prevé una norma de adhesión. Y lo que hace es, da estabilidad, digamos, jurídica y también estabilidad fiscal. Le saca una foto, digamos, a la carga impositiva que hoy tiene la industria y le dice al inversor, a partir de ahora, nadie puede inventar más impuestos, nadie puede cargar con más impuestos a este proyecto. Además, no es un proyecto. Yo por ahí leí que era, digamos, que se había denominado un proyecto Petronas. Digamos, la ley prevé que puedan ingresar. Yo sé que hay otros proyectos más chicos, pero perfectamente pueden ingresar en la ley por el nivel de inversión que la ley requiere. Así que, digamos, con este incremental que tenemos de producción, de expectativas de producción de gas, con este nivel de reservas que sabemos que tenemos, teniendo un marco regulatorio que sea aceptable, donde el Estado Nacional hoy, digamos, en materia de ingresos de divisas, es la posibilidad de ingresos al MULC, la ley prevé un 50%. Cuando discutimos esto, a mí me dicen, bueno, son dólares, sí, pero son dólares que hoy no están, de gas que hoy no se produce y estamos hablando en el aire. Este tiene que ser una política de Estado. A los que tenemos también, o hemos tenido un rol político, inclusive como legisladores, nacional, en el caso mío, que fui senador o fui diputado, nosotros tenemos que entender que tiene que haber una política de Estado que determine que este proyecto, que el día de mañana puede hasta generar, se dice, hasta 20.000 millones de dólares de exportación, con los 25 millones de toneladas, cambie la economía argentina. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo, producir más, que YPF con Petronas este proyecto lo lidere, pero que YPF abra el proyecto al resto de los inversores. Ahora, ¿la ley entonces debería aprobarse por una buena mayoría, para dar un mensaje de que es política de Estado? ¿Crees que lo van a lograr? Yo creo que sí. La verdad que yo fui a los, fui a un, previo a la elección hubo una bicameral de, no una quemeral, una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuestos y Energía. No vi críticas al proyecto. Lo que vi fue, digamos, cuestiones políticas, digamos, pero la verdad es que nadie nos criticó a nosotros el proyecto. La verdad que no. Pero además, yo quiero rescatar el apoyo del gobernador electo de la provincia de Neuquén, que no es poca cosa. El gobernador electo de la provincia de Neuquén, creo que dio, mostró una posición muy firme a favor del proyecto y me parece que eso es una garantía que el proyecto va a avanzar y que tenemos el apoyo nada más ni nada menos donde está el recurso. Lo mismo que La Pampa, lo mismo que Río Negro, provincia de Buenos Aires, donde vamos a tener que hacer una gran inversión en el puerto. Es decir, va a haber que hacer una enorme inversión en el puerto. Lo mismo que tenemos que hacer en Punta Colorada, cuando se apruebe el proyecto del oleoducto de Río Negro, tenemos que invertir unos 2.000 millones de dólares offshore, onshore, construir un oleoducto similar al del Val, donde ustedes saben que el duplicar puede ser triplicar. Es decir, lo que nosotros vemos es, a pesar de la macro, que es lo que vos me estás preguntando, nosotros vemos un crecimiento de la actividad, nosotros estamos informando trimestral también este año 8% arriba de producción en barriles equivalentes, en gas hemos crecido menos porque hubo menos demanda, pero no convencional estamos creciendo 21.8% interanual. Es crudo, ¿no? Ahora, si el oleoducto lo puede hacer el sector privado y está funcionando bien, ¿crees que el gasoducto, el segundo tramo, también lo podría hacer el sector privado? Bueno, YPF tiene una naturaleza jurídica de derecho privado. Así que, digamos, yo creo que hay que asociarse y trabajar de manera conjunta. Nosotros en Palermo hay que, tenemos un acuerdo con CGC, donde estamos trabajando de manera conjunta y funciona, como funciona con Chevron, como funciona con Petronas, como funciona con los socios que tiene, como funciona offshore con Shell. Es decir, nosotros, en los casi tres años que yo llevo como presidente de la compañía, hemos impulsado proyectos donde hemos entendido que había política de Estado. El proyecto offshore se licitó al gobierno anterior y yo lo defendí, ¿no? En algún momento hasta casi te diría en soledad, pero lo defendí, porque yo soy de Santa Cruz o tenemos offshore hace 50 años. O sea, nosotros, yo crecí con el offshore, yo conozco el offshore y yo sé que tenemos una enorme potencialidad. Fíjate lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Bueno, combustible, te pregunto. Acordaron con la Secretaría de Energía de fijar los precios hasta fines de octubre. ¿Cómo logran mantener ese acuerdo con una devaluación mensual? Bueno, ahora quedó fijo, pero luego de la devaluación y con una inflación que puede ser de dos dígitos este mes y el próximo. Obviamente es muy difícil. Nosotros, lo que pasó la semana pasada fue una discusión que duró el lunes al jueves. Después hubo un acuerdo donde el Estado a los productores y a los refinadores también le dio herramientas impositivas que tienen que salir en estos días. Y después, bueno, tratar de... Es muy complejo, todos lo saben acá, es muy complejo el precio del combustible. No es que uno se levanta y llama y dice che, a qué valor vamos a poner. Es decir, hay una cadena, sobre todo en el caso de las integradas como YPF, que explora, produce, refina, transporta y vende, de establecer un precio que garantice el mercado. Nosotros hoy estamos pudiendo garantizar el abastecimiento, estamos teniendo algunos problemas climáticos en la cuenca del Golfo, eso nos está trayendo algunos problemas a nosotros y a PAE. Pero con este nivel de precios y con un esfuerzo adicional que estamos haciendo para mantener a nuestra red, nosotros seguimos constantemente a nuestra red, yo estoy comunicado online con la gente de nuestra red y nosotros a nuestra red le estamos dando herramientas para que puedan ser concesionarios de YPF, vender el combustible y tener un margen de rentabilidad razonable. Ahora, ¿se puede cerrar esa brecha que quedó entre el precio de exportación, que está en torno a 71 dólares, el barril, con el interno que quedó en 56 dólares? Sí. No, no, a ver, acá yo me acuerdo del decreto 566 barra 19 del 17 de noviembre del año 2019, donde yo vine como representante de mi provincia y me enteré acá, digamos, que había un precio del dólar por decreto, un precio del barril por decreto y se congelaban los combustibles. Maravilloso. Un precio del dólar por decreto, un precio del barril, del Brem por decreto. La verdad que no, jamás. Nosotros las provincias fuimos a la corte por un planteo de regalías, yo firmé ese amparo, porque, digamos, estaba a cargo de la gobernación, con lo cual no es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Acá hubo un acuerdo, fueron todas las productoras, fueron todas las refinadoras, debatimos, discutimos, analizamos y pudimos llegar a un acuerdo. Con lo cual, digo, si se va a poder cumplir, nosotros creemos que sí. Y si no, iremos analizando como lo venimos haciendo, digamos, a través de un diálogo que sea a través de la Secretaría de Energía y convocar a todos los sectores para que nos pongamos... A nadie se le pone una pistola en la cabeza. ¿No? Digo, nos hemos sentado, las discusiones son intensas. A mí me toca defender a YPF, digamos, y mostrarle al mercado que los números nuestros dan. Por eso el año pasado, este año, el 10 de marzo, fuimos a la Bolsa Nueva York y mostramos los números de YPF. Les mostramos a todo el mundo cómo estamos creciendo, cómo habíamos mejorado nuestra evita y cuáles son los proyectos que tenemos para crecer. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.